¡Suscríbete al canal! ¡Este va a ser el mejor año de todos! ¡Y nadie se interpondrá en mi camino! ¡Genial! ¡Mei Mei! ¡Baja a desayunar! ¡Ya voy! ¡It's gonna be Mei! ¿Todo en orden, hija? ¡Soy un apetoso monstruo rojo! ¡Ay, no me mires! ¡Solo vete! ¿Ya pasó tan pronto? ¿Qué cosa dijiste? Nuestros ancestros tenían una conexión mística con los pandas rojos. ¡Es un chiste, ¿verdad? ¡Esta peculiaridad es herencia de nuestra familia! ¡Eres tan tierna! ¡Qué loco! Siempre quise tener una cola. ¡Soy un monstruo! ¡Te queremos, Mei! ¡Eres nuestra chica! ¡Eres tú! Cualquier emoción fuerte... ¡Sí! ...deja salir al panda. ¡Abi, pégame! ¿No ves lo peligroso que es? Vas a empezar a emocionarte y te convertirás en panda. ¿No? ¿Te la puedo? ¡Toda mi vida fui la perfecta y tierna Mei Mei! ¡Pero tal vez me gusta esta nueva joven! ¡Ja, ja, ja! ¡Niña de mami! ¡Espera! ¡No, espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡It's gonna be me!